Tal como se los ordenó Cristina, la cámpora va por todo. Avanzan a paso redoblado y a tambor batiente, por eso creo que estamos medio anestesiados y no se generó el suficiente escándalo e indignación por la denuncia que ayer hizo Graciela Ocaña en estos micrófonos. Dijo que el PAMI generó una estructura paralela para que todos los jubilados les paguen el sueldo a 6.000 militantes de la cámpora. ¿Escuchó bien semejante salvajada? A nuestros queridos abuelos no les dan el 82% móvil o los remedios, los pañales, las muletas o las prótesis que necesitan para poder vivir con cierta dignidad y los soldados de Cristina entran en masa a hacer que trabajan. Es vergonzoso. No son más médicos o enfermeros para atender mejor las necesidades de los verdaderos dueños del PAMI, que son los jubilados. Son muchachos bancados para mantener a la cámpora activa. No hay palabras para definir el daño que Luciano Di Césare le hace a los que más necesitan y menos tiempo tienen, es decir, los jubilados. No hay palabras, pero sí delitos de los que fue acusado ante la justicia. Malversación de fondos públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios. Lo más grave de todo es que lo que Ocaña denunció que pasa en el PAMI no es una excepción, es una regla. Los camporitas que conduce Máximo Kirchner han copado gran parte del Estado en todos los pliegues y repliegues de los ministerios. Han sembrado de militantes que en la mayoría de los casos no son necesarios y no tienen la menor idea de lo que deben hacer. Están puestos ahí para cumplir un par de misiones. Primero cobrar el sueldo que les pagamos todos para que vayan a las marchas y aplaudan a Cristina. Todos los argentinos, pero sobre todo los más humildes, subsidiamos la tarea de los integrantes de la Cámpora. Grandes sueldos que los convierten en militantes profesionales VIP, pero la segunda actividad que les han encomendado es la de convertirse en grupos de presión sobre el próximo presidente de la nación, cualquiera sea el que resulte electo, para empujar las decisiones hacia su molino. Y si esto no ocurre, tienen la orden de convertirse en palos en la rueda, en topos saboteadores de la gestión que no siga al pie de la letra los deseos de Cristina. Ya lo dijo Máximo en su momento en la cancha de Argentinos Juniors. Se van del gobierno, pero no del poder. Se quedan camuflados en todos los ministerios y en cientos de reparticiones. Han colonizado el Estado. Lo han escriturado a su nombre como si les perteneciera para siempre. Es que nacieron en el Estado. Nacieron en el Estado y no en el llano. Al revés de otras agrupaciones de jóvenes militantes. No se hicieron desde abajo, desde la lucha, en los barrios, junto a los vecinos. Son un producto de los privilegios, los sueldos, los viáticos, el chofer y los celulares que le proporciona la alfombra roja. Evita anticipó que volvería y sería millones. Tal vez los muchachotes de la Cámpora hayan entendido mal el mensaje. Que tienen tan poco conocimiento de la historia y tanto fanatismo ciego. Que tal vez interpretaron que los millones tienen que ser en euros. Y que hay que levantarlos en pala y metérselos en el bolsillo. Tal como hizo su líder espiritual, Cristina Fernández. Ella dio el ejemplo de cómo hacerse millonaria pese a trabajar en el Estado durante 30 años. Exitosa abogada, dijo en Harvard. No ganó un juicio en su vida, dice la realidad. Los chicos tienen la prepotencia como metodología. Copar o dividir. Esa suele ser su consigna. Sienten que el Estado es una unidad básica que les pertenece. Y eso es autoritarismo populista de la peor calaña. Se quieren quedar con todo. Aquel vamos por todo de Cristina les indicó el rumbo. Pero intimidan y se quedan en puestos claves. Todo el movimiento aéreo comercial. La agencia de armas. La distribución de publicidad oficial. La economía. La cancillería donde Héctor Timberman es apenas un títere. Solo pueden ser candidatos en el medio de las boletas. Escondidos entre las sábanas. Colgados de las polleras de Cristina que los bendijo como su guardia de hierro. Y pronunció aquella vieja frase de Lenin. Pero modificada. Todo el poder a la cámpora y no a los soviets. Son los incondicionales. Los que dicen todo que sí y no cuestionan. Son jóvenes a los que les afeitaron la rebeldía. Les dieron un cheque en blanco. O mejor dicho, varios. Son la gendarmería ideológica y la pureza del cristinismo. Son gerentes del modelo. Los dueños de la marca Cristina. Más lazaristas que Lázaro, le dijo alguien. Son la vanguardia de la lucha contra los medios y los periodistas. Son los comisarios que ordenan los ataques desde el oligopolio K. Su máximo esfuerzo es la del grupo de tareas de blogueros. Los escrachadores profesionales que inundan las redes de insultos. Y van por más. Juegan con una frase de Cristina al gobierno. La cámpora al poder. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que juegan a ser revolucionarios. Y su juguete es nuestro país. Estamos por ahora a merced de sus caprichos, travesuras y negligencias. Van por todo.